Ahora metes al héroe. Si Nacho ahora dirá que... Pero ahí va viendo la nena. Es que hay una nena. Muy bien, chicos. Pero guapo, eh, Nacho. Y bueno, eh. Un beso. Un beso. Un beso. Guapo. Qué guapo. Bien, Nacho. Qué pasa, cariño. Nacho. Guapísimo. Oh, mire. Mi chico. Vamos, Nacho. Vámonos. Vamos, cariño. Nacho. Sí, sí, sí. Es una pulsa. Está bien. Es una pulsa. Pucayas. Están 2. Están 1. Están 2. Están 2. Están 2. Están 3. Están 2. Están 3. Gracias por ver el video.